Hola a todos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al mundo del espectáculo y a Cosmo Novenas TV. Gracias por ver uno más de nuestros videos. Araceli Arámbula deslumbra con espectacular look en la presentación de la doña segunda temporada. La actriz mexicana ha dado un giro radical a su imagen para presentar por todo lo alto su proyecto más esperado en la televisión. Como era de esperar, Araceli Arámbula tenía preparada tremenda sorpresa a sus seguidores durante la apoteósica presentación de la segunda temporada de la doña de la cadena Telemundo. Para la ocasión, la actriz y protagonista de una de las historias más esperadas de la televisión deslumbró con un look perfecto. La intérprete se atrevió con todo y lució unas extensiones interminables y rizadas que llamaron poderosamente la atención. Las llevó en un elegante recogido alto que dejaba al descubierto su bello rostro. Pero eso no fue lo único que cautivó de su pelo. Hubo aún más. Araceli Arámbula recurrió al rubio platino a lo Marilyn Monroe para esta ocasión tan especial en la que anunciaba la llegada a nuestros hogares de esta maravillosa y apasionante telenovela. La actriz mexicana estuvo acompañada de sus compañeros del alma en esta aventura. Carlos Ponce, Dana Paola y David Cepeda acompañaron a la protagonista cuyo personaje de alta gracia promete dar mucho que hablar por las novedades y aspectos diferentes que trae en esta nueva temporada. La cuenta regresiva terminó, pues este 13 de enero la doña segunda temporada entrará en nuestros hogares para revivir un sinfín de aventuras e inesperados desenlaces. De momento su presentación nos ha dejado con la miel en los labios y Araceli Arámbula, una vez más, ha brillado con su acertado look a lo Beyoncé. Milya hermosa, les voy a hacer este poste firmado para ustedes con todo mi amor, con todo mi cariño y lo que me ha dejado. ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué es lo que me ha dejado? La mejor experiencia de mi vida es casi de caricatura. Yo llevo más de plata. El primer disco te ha dejado de abajo del camión. A ver, ¿qué me ha dejado? Miles. Eso es lo que me ha dejado. Eso es lo que me ha dejado. Ya, ya los tengo. Son... A por ver, yo estaba... Bueno, no olvides suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y no te olvides de regalarnos un like. Gracias.